Ella está en un estado muy grave, no va ni para adelante ni para atrás su situación. Ella tiene un virus que se llama metaneumovirus. No hay un remedio ni vacuna para curarla. Ella está con respirador, ella tiene un respirador que bombeaba 200 por minuto. Ayer se lo tuvieron que cambiar porque la saturación era 90 y no puede estar una saturación 90 teniendo una máquina que respira por ella. Entonces se le pasaron a un respirador más grande que va a 500 por minuto. Ayer yo la fui a ver en el parte del mediodía. Me dijeron que estaba muy grave que iban a hacer ese paso. Pasamos al paso ese pidiéndole a Dios que le funcione el respirador grande que a ella le habían puesto. Cuando nosotros entramos al parte médico de las 20 horas, ella por suerte su saturación estaba de 100 a 99, que fue un milagro. Pero bueno, como nos dijo la doctora, no hay que cantar victoria. Ella el virus, el bicho lo tiene en los pulmones, que está consumiendo los dos pulmones y sus vías respiratorias. Pero bueno, no hay que perder la fe. Yo veo en las redes, mucha gente está hablando por mi hija, que también llegaron a poner una foto de ella con un CDB, que yo estaba pidiendo plata. Yo no pido plata por nada, por nada del mundo me pido plata. Lo único que pido siempre en las redes es que oren por mi hija y que me ayuden, porque ella tiene un año y nueve meses y no se merece sufrir como ella está sufriendo y tiene que salir. Así que por eso mismo también yo puse que yo ya estaba pidiendo plata. La carita está en todos los medios, en todos lados. Me ha venido mucha gente a hablar, a ayudarme todo eso. Yo creo que se aprovecharon igual en el momento de decir, bueno, vamos a poner la foto de la nena, pusieron la foto de perfil, de la que yo tengo de perfil, que ella sale con un body negro y pude un CDB. Uy, no, 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 yo no necesito plata. Yo lo único que necesito es que ella salga de ahí y que me sigan ayudando y que siga la sanidad en los pulmones de mi hija y que hoy, hoy es el día clave, capaz que me digan, que me digan, sí, mamá está haciendo efectos el respirador que tiene y va a poder salir adelante de tu hija. Gracias.